Estoy listo. ¡Buena! ¡Ah, pensé! ¡Buena! ¡Bien! ¡Uh! ¡Le pega! ¡Ah! ¡Buena! ¡Buena! ¡1,0! mira que tal ah buena bien ah ese cambio esta bueno bien bueno 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 jajajaja 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 semis la y ah y Buena Oh, lastima Bien, 1-1 Ah, buena Bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Buena desaparecida, eh, buena, 2-1. Ah, buena, ah, lástima, bien. Vamos a salvar Spilliman. Nada. Bueno. Ah, se va, y Spilliman se fue. Ah, lo tenía, ahí lo había agarrado, volteate. Lo suelta. Ah, no, por un momento, pensé que lo iba a soltar. Uy, quedé muy. Lo atraviesa. Ábrete la verga. Ah, sí. Ah, buena. Ah, buena. Ah, hice mal el movimiento, bien, 2-2. Ah. Ah. ¡Gracias! ¡La buena! Lo soltó Bien Otra vez ¡Maldita sea! Bueno, bueno, ni modo Hice un cambio ahí que no Que no quería que hiciera No, no, no ¡Ah, shit! ¡Ah, buena! Bien, bien, bien A ver cuánto vamos Bueno Buena Buena No lo sueltes ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Ni eso ¡Y mi poder! Ni modo Buena, buena Marqué el especial ahí en el aire Y salió el webbo no más ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 uy el lag no lo sueltes bueno 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 no se es mamón no puede ser la última pinche patadita le pegó ahí para evitar el para ello ¡Vamos! Buenas Sefi, buenas wey, gracias Ahí, no te salió el poder si no lo hubiera atravesado No que estrago y va a jugar Pues pidió Iván, ya ves que no se mete el wey